lo primero por lo que hay que quitarse el sombrero es porque han contado ni más ni menos que con philip stark para no confundirlo con el de iron más con philip stark para el tema del diseño del dispositivo si no sabéis quién es philip stark este señor es por decir alguna forma el gurú del diseño industrial este señor ha diseñado coches eléctricos estoy hablando de memoria motocicletas ha diseñado también algún que otro edificio diseñado bueno muebles cosas muy muy elitistas también incluso diseño y no es broma un exprimidor os pondré alguna imagen por aquí bueno este señor ha sido contratado por xiaomi para el diseño de este dispositivo que como veis llama muchísimo la atención y qué es lo que os llama la atención bueno esto dejamos un poco más adelante lo que no llama la atención es el hardware snapdragon 821 hasta 6 gigas de memoria ram hasta 256 gigas de almacenamiento ufs 2.0 muy muy rápido no nos llama mucho la atención esto tampoco nos llama la atención pues sus cámaras que son unas cámaras pues bastante buenas acorde a la gama la que está enfocado este dispositivo que es la gama más alta sí que llama la atención su diseño por la parte trasera tenemos una un acabado cerámico también tenemos un acabado cerámico en los laterales esto de alguna forma puede estar dentro de lo que suele ser la gama alta no de un dispositivo que va a ser muy caro pues tiene que tener lo mejor de lo mejor en cuanto a diseño en cuanto a hardware en cuanto a software mayo hay 8 pero qué es lo que llama la atención realmente su pantalla su frontal y las tecnologías que han aplicado para que este dispositivo no tenga ningún tipo de carencia es decir aquí estamos uniendo en el implementar una pantalla de 6 con 4 pulgadas con tecnología me parece que es oled esa pantalla que si no me equivoco está desarrollada por sharp con una resolución resolución q hd me parece que de alguna forma ha tenido que plantear muchísimos problemas hacia mí porque ahora se estaréis preguntando viendo el dispositivo aquí viene grande vale geek donde está la cámara si os fijáis está abajo a la derecha vale geek y los sensores de proximidad luminosidad de todos estos sensores también están en la parte de abajo no están en la parte de la pantalla ahí tenemos en el sensor de luz tenemos el sensor de este sensor de cercanía no que se activa cuando estamos haciendo una llamada y también tenemos un altavoz que no es un altavoz y que funciona todo esto mediante ultrasonidos o sea fijaos hasta qué punto xiaomi ha tenido que implementar un montón ha tenido que avanzar muchísimo en el desarrollo esto no se ha hecho en un par de meses llevan bastante tiempo desarrollando todas estas tecnologías porque claro muchas veces cuando quieres implementar algo muy diferente a nivel de diseño se te plantean muchísimas dudas y parece ser que han conseguido solventar muchísimos errores que se le han podido presentar en el diseño de este dispositivo quiero que entendáis hasta qué punto este terminal puede marcar un antes y un después dentro del diseño de los dispositivos dentro de las tecnologías tenemos una pantalla que ocupa algo más del 91% del frontal os voy a poner una imagen comparativa con un iphone 7 plus y si os fijáis exactamente a nivel general es el mismo tamaño de alto es lo mismo un dispositivo de 6 con 4 pulgadas que uno de 5 con 5 pulgadas todos sabemos hasta qué punto el radio aspecto pantalla en el iphone 7 plus puede estar en el 6 plus y en el 6 en el 6 plus y 6s plus estaba o está muy desaprovechado pero quiero que entendáis hasta qué punto o sea es que es flipante que un teléfono que tiene prácticamente una pulgada más tiene el mismo tamaño de alto eso es igual de alto también 4400 miliamperios hora de batería en 7 con 9 milímetros es complicado de incorporar y bueno después tiene tecnologías a nivel de audio fantásticas tiene también tecnologías para el tema de la carga rápida que son ya de qualcomm como es el quick church 3.0 usb tipo c todas estas cosas que se espera de la gama alta pero os hago ahora os hago ahora perdón una pregunta perdonad que esté así un poquito nervioso porque también es un poco la emoción y la rapidez de grabar el vídeo de verdad pensáis que esto se puede considerar el dispositivo del futuro creéis de verdad que es probablemente uno de los dispositivos más sorprendentes de la historia de la telefonía móvil si me permitís mi opinión es sí y sí creo que es un dispositivo absolutamente espectacular que va a ser muy 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 caro vale se está hablando que al cambio la versión más cara saldrá por unos 600 dólares que ya sabemos que esos precios siempre se suben y dudo mucho que lo podamos llegar a encontrar por menos de 700 euros también hay que tener en cuenta que esta pantalla esto este diseño el implementar todos esos sensores dentro de la pantalla tiene que haber sido a nivel económico de desarrollo de imax de masí por parte de xiaomi una auténtica barbaridad se va a empezar a poner a venta en los canales oficiales de xiaomi en china ya sabéis que oficialmente xiaomi no vende fuera de china a partir del 4 el 5 de noviembre por un precio que ya digo ronda en la versión más cara a los 600 euros que se ha llamado xiaomi mi mix 18k porque en el halo de la cámara y del lector de huellas que está en la parte trasera y también es ultrasonico tiene oro de 18 kilómetros y bueno es una pijada pero es un teléfono súper mega premium la pregunta que os he lanzado es esa creéis que este es el dispositivo del futuro y que los terminales a partir de ahora irán por este camino dejadme vuestra opinión vuestra en vuestro comentario en la caja de comentarios si queréis ampliar información porque me he dejado muchísimas cosas en el tintero tenéis en la caja de descripción un artículo de nuestra página web android5x1.com en el cual os explicamos todos los detalles de este de este dispositivo todo su hardware software y todas sus características las cosas que haya omitido y las que he explicado aquí también y si te ha gustado el vídeo recuerda darle un like suscríbete si todavía no has hecho tu opinión ya sabes en la caja de comentarios comparte este vídeo con todo aquel al que creas que le pueda llegar a interesar estoy de verdad súper emocionado porque bueno en fin que me voy por las ramas que nos vemos en próximos vídeos aquí en android 5x1 porque seguid de agafas y prometo hacerlo